Conocer los puntos de mejora que tiene un hotel en activo o conocer cómo podemos hacer un hotel más eficiente de nuevo, empezando de cero, es muy interesante porque la gerencia de un hotel que existe, el optimizar los recursos, el ahorrar energía, temas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad son hoy en día fundamentales. El turismo sostenible básicamente es la base del punto de partida de un nuevo turismo de cara al milenio, a los objetivos que necesitamos como sociedad. Los alumnos que no tienen relación directa con la ingeniería ni con la arquitectura, sin embargo, salen con una visión muy interesante de cómo un director de hotel o alguien que gestiona un hotel necesita exigirle al edificio toda esa. La importancia de prevenir, sobre todo en el mundo de la empresa y en este caso utilizando esa herramienta de calidad para lo que es la prevención.